¿Sabes por qué la tarjeta Multifon empieza con M? Porque M aquí, navegando súper chido. Ahora también conéctate a Internet muy fácil con la tarjeta... Multifoncional. Multifon, la tarjeta para todos los teléfonos e Internet. ¿25% más? Sí, ahora con las tarjetas Multifon de 100 pesos. Disfruta 25% más de tiempo.